Sabemos que en Skelson son todos rápidos, así que vinimos a tratar de hacer lo posible y a apoyar a Pablito en el capi, que él siempre lo hace y creemos que se siga haciendo. Bueno, para aprovechar este tipo de carreras, ustedes permanentemente entrenando, compitiendo. Yo me dedico más al Triga, pero sí, tratamos de apoyar las carreras en la zona y el grupo nuestro, Bolsón Corre, organiza carreras en Bolsón. Así que tratamos de apoyar donde se haga, tratamos de ir, si se puede. Entonces, más que nada somos los que nos gustan entrenarnos todo el año y participar en carreras, que nos juntamos y bueno, es un grupo que también organiza, aparte de participar, organiza carreras. Había que juntarse, ¿no? Porque tanto en el Bolsón, como en Skelson, como en toda la comarca hay muchísima gente que está enganchándose en este tipo de carreras. Sí, más que nada hay que solidarizarse entre organizadores y grupos que nos gusta todo esto, porque es lindo que nos visiten cuando organizamos algo y sumar, nada más que sumar, porque sabemos que acá es la cuna de los corredores del país, si se quiere. Hay muy buenos ejemplos a seguir y bueno, es muy lindo estar con ellos, compartir y vivenciar. ¿Qué te parece la carrera aquí? Hermosa, muy bien organizada, la verdad que Skel nos tiene acostumbrados a las buenas organizaciones, muy solidario, la gente que está mirando te aplaude, te alienta, la verdad un ejemplo a seguir. Por eso de la comarca estamos tratando de organizarnos un poco mejor y copiar todas estas cosas que son buenas y llevan a sumar y hacer bien las cosas. 14 kilómetros duros, difíciles, ¿cómo estuvo el recorrido? No, lindo, ya lo conocía, yo vine a tres elecciones ya, así que hoy está la cuarta y siempre Pablito le mete alguna complicación, así que está bueno, le da un saborcito diferente a la carrera. ¿Frio? No, no se sintió, no, no, estuvo lindo, así que bueno, recalcar por ahí esto que decía Dotti, que ustedes tienen una escuela, son la cuna del atletismo y en la Patagonia son los mejores, entonces bueno, seguir fomentando y seguir haciendo esta clase de carrera, cosa que el semillero siga creciendo. Bueno, traté de hacer lo que pude porque no tenía tantos fondos, pero bueno, llegué. ¿Cansado? ¿Muy extremado? ¿Muy difícil? Sí, en la bajada no me pude ese tiempo por un problema acá en la Patagonia, pero bueno, traté de llegar más. Hoy es un día frío, ¿lo sintieron? ¿Lo sentiste vos en particular? No, no, sí, teníamos acá la venía nomás, después ya empezábamos los días y ya sacábamos calor. El secreto es un buen precalentamiento y ya después meterse en la carrera. Sí, sí, un buen precalentamiento y después ya está. ¿Listo recorrido? Sí, muy bueno, estuvo bueno, así que contento.